No hay dudas, genera también, claro, además de eso, del conflicto, un debate. Y estamos aquí para presentar este debate porque tenemos por un lado a Vilma Ripoll, dirigente de MST, y por el otro a Yamil Santoro, dirigente de la Juventud del Pro, que van a enfrentarse... recién estaban... Trajeron sus papeletas los dos. Mientras Milman hablaba, estaban ahí anotando y escribiendo. No sé en qué va a terminar este debate, pero seguramente algo, algo limpio vamos a tener que sacar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Bueno, comenzamos, si no le molesta, con las damas. Esto ya, hace unos días ya lo veníamos hablando, igual con usted, Vilma, no le gusta para nada esta ley anti-piquete. ¿Por qué cercena las libertades, según usted cree? Sí, yo creo que lo primero, que la primer señal de lo que estaba viendo desde el Ministerio de Seguridad, Secretaría de Seguridad, Vilma, es que mañana va a haber una marcha de estatales, un paro nacional, con una marcha a Plaza de Mayo de estatales. Cualquier persona normal, en una situación más o menos normal de una gestión, diría, lo llamó el Ministerio de Trabajo, está preocupado por qué reclaman y cómo viabilizar el reclamo. ¿Sí o no? Bien. ¿Quién lo llamó? El Ministerio de Seguridad. Es la primera imagen de lo que este gobierno pretende hacer con el reclamo social. Judicializarlo y este protocolo es el que legaliza la aplicación de la represión y de la judicialización de la protesta para nosotros. Por eso te cita el Ministerio de Seguridad. Y podría ser el de Desarrollo Social, también, porque si se tratara de otros sectores. Pero no, creo que todo lo que plantea este protocolo, que no es solo contra los piquetes, porque dice también que va contra todo tipo de manifestación. Es decir, con este protocolo no se podrían haber hecho, sin antes ir a reunirse con el Ministerio de Seguridad probablemente, ni la marcha por Nisman, ni la marcha de ni una menos. Y entonces me parece que es un problema, porque estamos en un momento en que hay reclamos, en que hay inflación, en que hay paritarias que están siendo muy debatidas y en las que no se perfila que van a llegar a un acuerdo. Entonces, en ese mismo momento, sacar el protocolo es una señal para los trabajadores y todos los sectores que están reclamando. Es, bueno, muchachos, hasta acá. Y hasta acá significa que pase el ajuste, aunque tengamos que reprimir, en boca del gobierno de Mártir. Santero, ¿por qué se llama primero, esta es la prueba piloto del protocolo, va a ser la prueba piloto, ¿por qué se llama primero desde Seguridad, antes de trabajo o de desarrollo social? ¿Cómo menciona Riqui? Bueno, vale mencionar que se trata de dos cosas muy diferentes. Por un lado está el reclamo laboral, que corresponde que se vehiculice por los segmentos institucionales que corresponde. De hecho, el mismo protocolo tiene previsto que cuando arranca una manifestación, las mismas autoridades de seguridad van a articular para que se genere el diálogo con el organismo del gobierno correspondiente, justamente para facilitar y aceitar el diálogo. Pero también hay varias cosas que vale precisar de algunos comentarios que hizo Vilma que son realmente inexactos. Por un lado, un protocolo lo que hace es reglamentar una ley ya existente. En este caso es la ley de seguridad interior y, por otro lado, el código penal. Lo que de hecho acá se está haciendo es dejando en claro justamente cuándo y cómo la protesta va a estar ajustada a derecho y cuándo no. De hecho, entre 2011 y 2012 hubo 4.000 personas que fueron procesadas en manifestaciones justamente en aplicación de estas leyes sin que haya un criterio claro sobre cuál era el límite que no debía cruzarse. Justamente esto viene a ser una mejora de las garantías constitucionales porque permite saber dónde empieza el derecho de uno y dónde justamente empieza el derecho del resto de la ciudadanía. En este caso, en un derecho tan constitucional y tan válido como el de protesta como es el de libre circulación. ¿Tiene razón? Funcionaba el Estado de la misma manera. Bueno, me intentaron procesar tres veces por los cortes. Es más, ahora por un procesamiento que me está haciendo la empresa Lear. Está claro por qué es. Y hay una herramienta que está cuestionada como herramienta, que es el 194, que dice que si vos cortás una vía nacional, te exponés a esa penalización con el 194. Cosa que nosotros también rechazamos porque consideramos que por encima del derecho que está el derecho a protestar, por encima del derecho a la libre circulación. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que hay una colisión de derechos cuando alguien corta una ruta. Por supuesto que hay. Ahora, es cierto que el derecho que plantea la mayoría o digamos la esencia del protocolo es que reconoce como prioritario el derecho a circular, el derecho a pasar libremente, por encima del derecho a reclamar. Y a este protocolo hay que agregarle que además entre sus puntos tiene para los periodistas una restricción particular que es un corralito, para que la gente entienda, en donde los periodistas van a tener que tener el límite de su movimiento. Entonces, para nosotros esto cercena el derecho a manifestarse y hacerlo conocer, hacer conocer los reclamos. El derecho de los periodistas a informar desde el lugar, a difundir lo que dicen, por eso tienen que tener derecho a informar sin censura, que te manden a un corralito que está lejos del lugar donde se reprime, es censurar, no es libre información. Y el derecho a la población a conocer los acontecimientos desde el mismo lugar. Y eso me parece que no hay nadie que tenga derecho, porque eso es constitucional. Ese es un derecho básico, del que protesta a que se conozcan sus reclamos, del que, de la población a saber qué está pasando y de los periodistas a transmitirlo. Yo te digo, si no hubiesen estado los periodistas con Costec y Santillán, nunca hubiésemos sabido quién los mató. Y en la Panamericana nunca hubiésemos visto de cerca que el gendarme Carancho hizo toda esa escena para que quede desprestigiado el reclamo y para que entonces se justifique la represión. Y ellos preparan todo para esto. ¿En qué se basa esa decisión de instalar esa especie de corralito, como se lo ha llamado, pero ese lugar apartado para la prensa? Bueno, para empezar, creo que hay una mala lectura del protocolo. De hecho, el capítulo tercero, que es el que justamente habla del área en el cual van a desenvolverse los periodistas, en lo que enfatiza es que no estorben o que no imposibiliten. Si por algún motivo esta implementación llegara a devenir, en lo que plantea Vilma, que es que en definitiva el periodismo no puede ejercer libremente su trabajo, definitivamente sería inconstitucional y corresponde que Fopea o cualquier asociación avance contra la legalidad de este instrumento. Yo estoy seguro de que la prensa no van a permitir que se acerque al lugar donde está sucediendo. Eso porque es uno de... O sea, el protocolo dice exactamente que no se cruce la prensa... Que no interfieran con el procedimiento a la hora de... Pero ¿cuándo la prensa interfiere en un procedimiento? Bueno, creo que ese es justamente un límite que probablemente haya algún debate, me parece... Porque yo creo que la prensa no interviene nunca en un procedimiento... Puede estar ahí, en el medio, pero está viendo todo lo que sucede. Para nosotros los luchadores, para nosotros los luchadores... Me parece que es muy importante entender que el objetivo de este artículo, de hecho que surge de la misma normativa, es garantizar la indemnidad, es decir, que no se dañen a los periodistas. Es cierto que puede llegar a haber alguna controversia, alguna discusión y personalmente creo que constitucionalmente corresponde inclinarse en favor de la libertad de prensa, de la libertad de informar y creo que corresponde que Fopea o las organizaciones que así lo deseen, si llega a usarse de una manera restrictiva, se avance como corresponde ante la justicia. Ahora, volviendo a lo que planteaba... Fopea ya se expidió, perdóname. No, Fopea dice, no sabemos cómo va a ser la implementación. La Fopea se expidió y dice que es censura y que es recorte a la libertad de expresión. No se sabe cómo se va a implementar, entonces uno no puede... ¿Cómo no se sabe? No sabes cómo lo van a implementar, de hecho mañana va a ser la prueba piloto. Si a partir de mañana llega a haber una implementación que es el CN Derechos, ahí podemos sentarnos y decir, bueno... ¿Por qué tenemos que esperar a mañana si esto es anticonstrucción? Porque si no son puras conjeturas y en el derecho uno no puede hacer conjeturas abstractas. No son conjeturas, acá dice con total claridad que se va a proceder a la filmación y a la fotografía de los operativos... Eso es por parte de la policía, para justamente garantizar que la justicia tenga pruebas... Claro, para que además de reprimir, preparar la judicialización posterior. Primero que mucho antes de que haya cualquier tipo de medida restrictiva, como puede ser, en palabras tuyas, una represión, hay cuatro momentos donde se le va avisando a la gente que se está manifestando que vayan liberando. Y acá vuelvo a lo mismo que vos dijiste. Hay una coalición de derechos. Yo realmente no entiendo por qué vos priorizás el derecho de algunas personas a protestar, que no se está restringiendo. Se deja que se siga protestando, pero que la protesta no devengan que la gente no llegue a su casa a disfrutar con su familia, no llegue a su trabajo o no llegue a estudiar. Yo viví mucho tiempo en provincia, me ha tocado que me corten los puentes varias veces. Entonces, la verdad me parece que es una medida extorsiva que, a costa del tiempo de los trabajadores, otros trabajadores quieren hacer valer sus derechos. Creo que hay formas más disabilizadas... En todos los tratados internacionales, ocho de los cuales hablan de la manifestación pacífica y de ese derecho, que es un derecho básico y que tiene un rango constitucional, ninguno de los tratados internacionales dice que el derecho a transitar es superior. Todos dicen que es inferior al derecho a protestar, al derecho a comer, al derecho a tener sueldo, al derecho a pelear por un sueldo digno. Pero, perdón, vos podés ir protestando, Vilma. Nadie te está diciendo que no protestes. Lo que te están diciendo es, acá hay un límite que es el derecho del resto de los ciudadanos. Entonces, me parece que este juego dialéctico de palabras que estás haciendo... No, 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 ¿qué juego dialéctico? ...donde de alguna manera se plantea que, en definitiva, no se va a poder protestar, es en principio mentiroso. No, no, lo que es mentiroso es que hay negociación y acá la ministra, que entre otras cosas, la verdad no tiene, no tiene autoridad moral para hacer las bravuconadas que hizo por la tele y por los medios, diciendo, le vamos a dar cinco minutos y después empezamos a actuar. Y empezamos a actuar, es como el Fragrancia, porque lo dice acá, y le podés explicar a la gente, vos que sos abogado, porque yo soy de las que va del otro lado, pero vos sos abogado y le podés explicar que esto te autoriza a que la policía accione inmediatamente sin mediar nada. De hecho, si agarrás el protocolo, plantea que hay tres instancias previas donde justamente se le va avisando a la gente. Miren que si, primero, por favor, liberen la vía pública. Cinco minutos, dijo la ministra. A ver, va a haber tres instancias que plantean protocolos. Cinco minutos, le contamos hasta cinco. ¿Esto es para el caso de las movilizaciones espontáneas? Va a ser para los dos casos. Pero si hubo una reunión antes en el Ministerio de Seguridad, donde en este caso se dijo que no va a haber ningún problema, que va a estar garantizada la circulación y demás. Si en algún momento se corta un carril de alguna calle, por ejemplo, ¿se le va a pedir cinco minutos, retírense? No son cinco minutos. De hecho, justamente lo que plantea el protocolo es que, primero, se juntan con los cabecillas de la manifestación para ver si se puede lograr un acuerdo, luego se avisa que liberen la vía de circulación. Con alto parlante, ¿no? Con alto parlante, sí, es una forma... Sí, y con alto parlante o con megáfonos y dice que tienen que ser frases cortas. No, no, eso es para la parte de desalojo, que es el cuarto paso del protocolo que se tiene que seguir. O sea, en realidad no es que llegan los policías y empiezan a tirar el agua a la gente y nada por el estilo. Lo que se va tratando de hacer, justamente, es que se vaya ordenando la cuestión para que haya una solución efectiva. Y vuelvo a lo mismo, si por alguna cuestión vos considerás, y cualquiera de las agrupaciones que se pliegan a esta protesta, que esto es inconstitucional, vayan a los tribunales a plantearlo. Lo único que también quiero aclarar es que los tribunales locales e internacionales de derechos humanos siempre han planteado que los derechos humanos son relativos en el sentido que terminan donde empiezan los derechos humanos del resto de los ciudadanos. Sí, pero también dicen, todos, y eso tiene que ver con interpretación social, interpretación política, que si vos tenés gente... Yo te digo, los trabajadores de Radio América y del Grupo 23, que fueron dejados ahí a su suerte por un empresario que por corrupción los dejó así, ya se manifestaron en la sede del empresario, fueron cinco veces al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no responde y el Gobierno Nacional dice que es un problema de privados cuando en realidad las señales, las frecuencias son estatales, las tiene que reasumir el Estado y las tiene que en todo caso volver a licitar o reabrir la radio. Tienen todos los poderes. No lo hacen, perdóname, no lo hacen, no lo hacen. Entonces vos, ¿qué cosa te dejan para hacer? Muy pocas, muy pocas. Yo puedo ponerte un conflicto de actualidad. Pero te pongo algo concreto, para algo está la ley de concursos y quiebras, que de hecho si los trabajadores tienen derechos que no se cumplen, pueden convertirlo en cooperativa. ¿Cómo ha pasado con varias empresas? ¿Por qué los mandás a hacer cooperativas y la señal... ¿Por qué mandás al Estado y los restos de los contribuyentes? ¿Por qué es del Estado? ¿Por qué mandás a los contribuyentes a tener que sostener una empresa que no funciona? ¿Por qué el Estado mira para otro lado con los problemas de los trabajadores? No, mira para otro lado. Sí, mira para otro lado y además dijo a Guad, ¿qué era un problema? ¿Querés inventar leyes? Entonces no quiero inventar ninguna ley, conozco las cooperativas y además yo fui autora de la primera ley de fábrica recuperada por su trabajo. Pero eso era el 2001, cuando la situación era muy complicada para hacer otra cosa. Pero ahora, que ustedes tienen plata, porque si le acaban de perdonar 4 mil millones de pesos a las mineras en retenciones, ¿por qué no la aplican a los docentes para que haya el aumento que los docentes piden, a los trabajadores que quieren reabrir su fuente de trabajo? Ustedes tienen un criterio y para que pase el criterio de ustedes necesitan que haya represión. Para que pase el ajuste de este gobierno necesitan protocolos como este. No se crean que la gente tiene que esperar que lo apliquen. Ya está. Más allá de las conjeturas y las difamaciones que está realizando, que no me voy a meter a profundizar en eso, vuelvo a mismo, la gente va a poder seguir manifestándose libremente a diferencia de lo que venía... Lo que queda claro es que ustedes consideran que cortar la calle no es, en este caso, un derecho de protesta, sino que ustedes anteponen que es un acto criminal, digamos, ¿no? Para empezar vale mencionarlo, fue una decisión conjunta entre el gobierno nacional y el Consejo de Seguridad Interior que engloba a todos los ministros de todo el país. Hay gobernadores, la mayoría de los gobernadores son cómplices porque aceptaron. Todos los que aceptaron, o sea, de hecho se va a aplicar en todos los distritos. Pero es una iniciativa de ustedes que la vienen diciendo desde antes, porque ustedes saben que este plan... Milma, déjame aclarar algo importante. Vos no sos parte del gobierno. Esto, no, de hecho yo soy parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no del gobierno nacional, por ende no soy parte del ámbito que tomó esta decisión. Al margen de esto, lo que sí te puedo mencionar, y no trabajo en la cartera de seguridad, así que más todavía estoy acá en calidad de abogado. Lo que sí te puedo mencionar es que esto viene a cumplir con un reclamo social. Sin ir más lejos, el kirchnerismo, el Frente Renovador y el PRO, los tres presentaron proyectos de ley distintos en estos últimos años... Para evitar reportes. ...para articular la protesta con el derecho de circulación del resto de la sociedad. O sea, no es una cuestión sectorial, no depende de nosotros. Pero porque si ustedes de verdad... Y perdón, y quiero decirte algo más. Yo estuve en la organización de los cacerolazos. O sea que te puedo decir esto que vos manifestabas de que no hubieran pasado. Es mentira. Hubiéramos podido marchar igual, hubiéramos podido salir a hacer el 8N, el 13S y todo el resto de las marchas. Obviamente tendríamos que haber adecuado el formato, un método de protesta... Que no sea por la calle ni cortando. O sea, lo vas a hacer en el espacio. No hace falta... No, cortar una calle en su totalidad es distinto que cortar una parte y también depende del volumen de gente. Esto básicamente lo que nos invita es aquellos que tenemos algo que reclamar, a tratar de conjugar y tener también un acto de responsabilidad con el resto de los ciudadanos. Bueno, pero yo te voy a decir que eso, si ustedes no quieren engañar a la gente que nos está escuchando, tiene solución por otro lado. Si ustedes sacan una ley que dice... Cortar la calle no es una solución. Se prohíben las suspensiones y los despidos hasta tanto se pueda viabilizar una mejora salarial, global... Eso viola un derecho constitucional también. No, no, se prohíbe una ley que prohíba los despidos y las suspensiones. Viola los derechos constitucionales. Una ley, otra ley que diga que cuando los trabajadores salen a reclamar, inmediatamente el Ministerio de Trabajo los recibe. Estimados, muchas gracias. Hasta aquí llegó, no suena la campana acá, pero bueno... No, y faltó una cosa, que es que no prohíben el uso de armas letales. Y eso... Eso lo discutimos en la próxima. Correcto. Igual, perdón, puede mandar las sugerencias a juntogos arroba minsec.go.ar para justamente mejorar la respuesta. Que te van a escuchar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y cuando volvemos...